En medio de un bache al bate, el cashier dominicano Gary Sánchez será enviado a la banca a favor de Kylie en la alineación de los Yankees de Nueva York para el primer duelo de su serie de comodines ante los indios de Cleveland este martes por la noche. El dirigente de los Yankees, Aaron Boone, confirmó este lunes que Iga Xhota será el receptor que hará mancuerna con el as Gary Cole para dar inicio a la serie a ganar dos de tres encuentros frente a los indios. Con Giancarlo Stanton programado para iniciar como bateador designado, Sánchez dos veces All-Star no estará en la alineación titular y estará disponible como bateador emergente cuando los Yankees se enfrenten los lanzamientos, el as Shane Bieber. ¿Está bien? Declaró Boone sobre la reacción de Sánchez. Él sabe estar listo para cualquier momento desde el inicio del partido. Sánchez pateó 147 esta campaña, lo que habría sido el promedio más bajo en el béisbol de grandes ligas por mucho de haber tenido la cantidad suficiente de turnos al bate para aparecer en la lista. El dominicano de 27 años conectó 10 cuadrangulares, la tercera mejor cantidad entre los receptores, pero se vio perdido en el plato durante largas rachas. Pa' que te interés con Raquel Infante. ¡Suscríbete al canal!